The mic is hot The mic is hot The mic is hot Pero los ungidos bien unidos Ya tu sabes con Cristo que los tiene positivos Aquí alabando al Señor Alabando su gloria Ya tu sabes que siempre tenemos la victoria Porque Él es el que ayuda Él es el que sana Ya tu sabes Él es el que liberta El que te llena de las ganas Pa' que tu puedas sentir su poder Ya tu sabes que Él está presente También y ayer Ok ok yo vengo con delentro Con Jesucristo que me tiene bien violento Llevando la palabra al que está sediento Y que nadie se pierda en el cuenso final Por mucho hay que orar Por mucho hay que ayunar Porque cada día este mundo se está perdiendo Como David te doy con mi roca Haz un pequeño que me vas a hacer con esta roca Te lo dejo de adorno en tu frente Y con la espada de Jehová te machuco Como David te doy con mi roca Haz un pequeño que me vas a hacer con esta roca Te lo dejo de adorno en tu frente Y con la espada de Jehová te machuco Tú ya sabes quién es el hombre que salió del pecado Y con nuevo nombre manifesto No más champ Si no el de arriba es el campeón Campeones han salido reyes, profetas y pastores No tengo pistola pero cargo la espada Y cuando mi boca clama mis enemigos se ahogan Que fuerza de espíritu que cuando tú lo hallas Grandes cosas pasan hasta muros eternos Se oye bien suave, muy chévere, muy chido Pero cuando en batalla la vida se puede saborear Pero hay que tener el yo único Cuando se mira que en la batalla vas a perder Hay que orar, ayunar y clamar a G.O.T. Para que tengas fuerza para vencer a Gigante Hay que orar, ayunar y clamar a G.O.T. Para que te de fuerza para vencer a Gigante Como David te doy con mi roca A tu pequeño te me vas a hacer con esa roca Te lo dejo de adorno en tu frente Y con la espada de G.O.T. Te machuco Como David te doy con mi roca A tu pequeño te me vas a hacer con esa roca Te lo dejo de adorno en tu frente Y con la espada de G.O.T. Te machuco Y con la espada de G.O.T.